Ahora, ahora La fucha atacándose ahí Mira, mira esas mujeres, ven Los coges sus gurios, esas manes Ahora A la gente, a la gente, a la gente A la gente, a la gente Ahora, ahora La fucha atacándose ahí Mira, mira esas mujeres, ven Los coges sus gurios, esas manes Ahora A la gente, a la gente, a la gente A la gente, a la gente A la gente A la gente Mira, mira Ahora Fucha Con la mano para arriba Mira, mira la gente Somos hace las 2 de la mañana Las 2 de la mañana Los coges sus gurios presentes Mira el combo ¿Qué es lo que A la gente Ay